Con los niños sucede una situación particular, los niños no entienden con la lógica formal, con los niños no es una discusión, no es una actividad académica, con los niños que necesitan un proceso distinto y para ese proceso distinto se requiere ser creativo, creativo ser, recurrir a elementos que para ellos les permitan entender mucho más lo que está sucediendo. Primero, saber por qué este cambio tan brusco en su funcionamiento y en su patrón de vida. Dejan de ir al colegio, dejan de verse con sus amigos, no van a ir a visitar a sus primos. Entonces el juego y el dibujo son herramientas fundamentales, importantes para explicarles este tipo de situaciones. Lo segundo, intente poner pautas y órdenes en el interior de la casa. Intente generar algunos lugares donde tienen que guardarse por momentos y en ocasiones si se incumplen las normas, pero intente llevarlo dentro de las normas y tener unos castigos que nada ganamos con los gritos, con los castigos físicos, que esto lo único que hace es aumentar las dificultades y aumentar los problemas. Entonces busquemos un lugar donde estén aislados con firmeza, pero con mucho cariño. Gracias. 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 Gracias.